Rubén Rodríguez, 84 años. Mucho tiempo, sí, porque estuve muchos años en Corrientes trabajando. ¿De qué trabajaba? En el casino provincial. Acá porque tengo nietos y todos acá, y ahora vine a visitar a los nietos y todo, así que... Porque es importante mantener las conquistas logradas, ¿no? Y creo que Corrientes merece un apoyo nacional, porque ha sido una provincia que históricamente ha sido perjudicada en muchos aspectos, pero a veces la culpa también la tienen los mismos correntinos, ¿no? Y esperemos que esta vez los correntinos den una señal de unidad a los efectos de mantener que Corrientes es una parte importante de la República Argentina. Bien, bien, bien. Aparte de que veo que tiene de un progreso en muchos aspectos muy importantes. Y eso hay que mantenerlo y reafirmarlo. Máximo en los avatares políticos que siempre a veces son muy perjudiciales, ¿no? Para ciertos puntos, para ciertas naciones. Y Corrientes siempre ha sido una provincia sacrificada. Históricamente ha sido sacrificada. Está distinto, está distinto. Corrientes se presenta como una de las provincias que en cierta forma puede dirigir los destinos del país. Corrientes se presenta como una de las provincias que se presentan en los 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 que se presentan en